Copa Fox Kids presenta Copa Noticias, el resumen informativo de la Copa Fox Kids Con ustedes Quique Wolf y Juan Pintártara ¿Qué tal fanáticos del fútbol? Bienvenidos a otra edición de Copa Noticias Con toda la información minuto a minuto de la Copa Fox Kids México, Ciudad de Monterrey, Colegio San Patricio Cumbres En la Ciudad de Monterrey se jugaron las eliminatorias mundialistas de la Copa Fox Kids En la categoría femenina se encontraron en la final el Colegio San Patricio Cumbres versus la Escuela San Patricio de la Torre Las que se lucieron fueron las porteras convertidas en verdaderas murallas humanas Por eso el resultado fue ajustadísimo 1 a 0 para las chicas del San Patricio Cumbres La goleadora del partido fue la simpática Jenny Moreno, también del San Patricio Cumbres Una joyita para ver y disfrutar una de mil veces Resultado final San Patricio Cumbres 1 San Patricio Las Torres 0 En la categoría masculina se midieron el Colegio San Patricio Las Torres A contra el San Patricio B Lo insólito es que los jugadores de ambos equipos son compañeros del mismo colegio y del mismo grado Todos amigos, pero el partido se jugó a cara de perro y con dientes apretados Los del B aplastaron a los del A en una demostración de poder ofensivo Resultado final San Patricio Las Torres B 5 San Patricio Las Torres A 3 Felices y contentos los dos, porque la victoria quedó en el colegio Aunque la verdad, los del B están un poco más contentos Felicitaciones a los equipos que clasificaron para la final nacional a jugarse en la Ciudad de México Estén atentos que en cualquier momento volvemos con más Copa Noticias Y así sigue la Copa Fox Kids rumbo a Holanda 2003